Bueno, increíble, pero cierto, Eric Ducharme, un joven de 22 años, vive la vida como un sireno en aguas de la Florida, usando una cola de látex, mírenlo ahí, el joven dice que come, duerme y respira como si fuera una sirena o un sireno, y que actúa así tanto como el tiempo se lo permite. Hoy, su afición se ha transformado en un negocio y sus trajes son mejor elaborados, utilizando silicona, poliuretano, caucho y látex para dar vida a los colores, las texturas de escamas y las aletas que fluyen. A pesar de lo extraño de su estilo de vida y de su familia también, ha cambiado todo su estilo, inclusive, inclusive, sus novios lo han aceptado. Ya, ya entendemos, ok. Y lo dejamos ahí, si me entendés.